¡Suscríbete al canal! Este jueves la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta del diácono San Lorenzo Mártir. Y el Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Les aseguro que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A propósito de esta fiesta del diácono San Lorenzo, la Iglesia nos propone este Evangelio. Jesús utiliza esta figura del grano de trigo que tiene que caer en tierra, morir para poder dar una nueva planta. Así tiene que ser la actitud de todo cristiano. Morir al egoísmo, morir a sus propios intereses, morir al odio, morir a la infidelidad, morir a todo aquello que le impida vivir auténticamente. En definitiva, el amor es eso. Un morir continuamente por el bien de los demás. ¿Qué es lo que hace una mamá? Va muriendo poco a poco, porque quiere que sus hijos salgan adelante. Por eso madruga, por eso trasnocha, por eso trabaja. Si su niño llora, se levanta, lo atiende. Es morir poco a poco, al propio interés, al propio egoísmo, por el bien de los demás. Con razón dice la canción que amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. Por eso dar alegría, dar felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Y el amor es el distintivo fundamental del cristiano. En esto reconocerán que son discípulos míos si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Con frecuencia se escucha, sobre todo en celebración de exequias, el canto de que hay que morir para vivir. Hay que morir poco a poco para poder vivir también. Esa es la realidad de nuestra condición humana. Les aseguro, dice el Señor, que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, dice el Señor, se pierde. El que busca solo su interés, se regodea en su propio yo, se pierde, no aporta nada. Pero el que se pierde a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Concluye el Señor, el que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará allí también mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. Y servir al Señor es vivir el amor continuamente, desgastarse por el bien de los demás. Así lo entendió San Lorenzo, diácono y mártir, cuya fiesta estamos celebrando hoy. Los primeros siglos de la iglesia, un diácono que se dedicó sobre todo al servicio de los más pobres en Roma. Cuando las autoridades querían confiscar los bienes de la iglesia, le dijeron al San Lorenzo que trajera las riquezas. Y él presentó una cantidad de personas indigentes, pobres, y les dijo, esta es la riqueza de la iglesia, esta es mi riqueza. Servir a los pobres. Y por esa razón fue martirizado, según cuenta la tradición, quemado en una parrilla. Pues entregó su vida, dominando su propio egoísmo, para servir al Señor en los hermanos. Muestra de un auténtico, verdadero amor. Murió para vivir. El Señor a todos nos ayude, la Santísima Virgen María nos acompañe e interceda por todos. San Lorenzo, diácono y mártir. Amén.